Dile que extraño su sonrisa, su tierna mirada, su hermosa voz. Señor, tú que lo ves, que hablas con él, dile que le amo. Dile también que se han cumplido las profecías que él me dijo a ti. Dile que le estaré esperando con los brazos abiertos que creo en él. Dile que extraño su sonrisa, su tierna mirada, su hermosa voz. Y él, si para otros no es apóstol, para mí no es. Dile que aunque yo hubiera diez mil años, será él siempre mi padre en la suerte. Dile que le estaré esperando con los brazos abiertos que creo en él. Dile que extraño su sonrisa, su tierna mirada, su hermosa voz. Señor, dile también que siempre pedimos, vuelva pronto a casa. Dile también que él es mi ejemplo, mi gran maestro. Dile que extraño su sonrisa, su hermosa voz. Su tierra, su hermosa voz. Que ahora más que nunca se ha fortalecido aún más. Dile que le estaré esperando con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos que creo en él. Dile que extraño su sonrisa, su tierna mirada, su hermosa voz. Que ahora más que nunca se ha fortalecido aún más. Mi fe.